El dinosaurio Superfuerza de el dinosaurio mmm esprime fue una delicia Chachali 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 ¿Qué hay Jelly Bean? ¿Estás lista para tu primer lección de natación? ¡Sí! Oye, ya papá disculpa, mira me rompí esto ¡Ya sé cómo pegarlo! ¡Tal vez con cinta se puede! Ándale, prepara tu maleta para que ya nos vayamos Creo que con cinta se va a poder ventanas esto esto se esto se pose Al llegar a la albeca lo primero que hice fue ponerme mi traje de baño una cosa muy graciosa Alex Truxton me dijo que me quitaran los crocs para meterme en la albeca luego me pusieron un flotador en mi cintura y al agua patos El instructor me decía moviendo las piernas con fuerza y ritmo también me enseñaba cómo debía respirar luego luego el instructor me dijo que tenía que alcanzar la pelota eso fue divertido como ya se va más acostumbrada me puse el flotador azul para nada más libre como ya se va más acostumbrada me puse el flotador azul para nada más libre y el p el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.